¡Buenas noches! Bienvenidos al show de Javi Lara y su banda en el Teatro Astros ¡Vamos! Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvide de ti Pero esta vez aprendí que no se debe mentir De una promesa viví y hoy ya no puedo seguir creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en desamor Es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando Es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No, no, no podras olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde esté Siempre habrá un lugar Algo recuerda que será un eterno suspirar No, no, no no, no no, no No, no, no No, no No, no no Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algo eterno que será Un eterno suspirar No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Como yo nunca imaginé Muchas gracias de sus casas Sergio Rojas En la batería Un aplauso ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video